La retención, y obviamente hay que decirlo, ilegal de María Corina Machado en el aeropuerto internacional de Maiketía. Bueno, sí, hubo una retención irregular de la diputada María Corina Machado, violentando así la inmunidad parlamentaria de ella. Y el artículo 44, número primero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, luego de 50 minutos y presión, y la presión que montaron otro grupo de diputados, fue liberada de esta retención ilegítima la diputada María Corina Machado y en este momento sube hasta la ciudad de Caracas. Una pregunta, doctor, esto tiene que ver, asumimos nosotros, con todo este plan de amedrentamiento del gobierno que cada vez que, además cada vez que hacen una cadena, reprimen y ya es algo sistemático, ¿no? Y ahora la han tomado con María Corina Machado. Bueno, efectivamente, el gobierno tiene miedo de que se diga la verdad como en efecto la diputada María Corina Machado ha dicho la verdad ante el mundo el día de ayer. Y esto es simplemente táctica de amedrentamiento del presidente de la República, llamando a la diputada más votada de todo el país, como lo es María Corina Machado. Y lo lamentable para ellos es que ellos no están claros que de este lado no hay miedo, del lado donde se tiene la razón, donde se tiene la verdad, no hay miedo. Sencillamente, pueden seguir utilizando la fuerza, la represión por parte del Estado, y de este lado, del lado donde está la verdad, los venezolanos y la búsqueda de la democracia, no hay miedo. Otra preguntita, doctor Graterol, porque mucha gente nos decía, y nos preguntaban anoche en punto de resistencia, y nos decían, pero bueno, si le levantaron la inmunidad parlamentaria, ¿no? Eso no ha sucedido todavía. Simplemente hay una solicitud, ¿correcto, no? Eso no ha ocurrido. Hay la intención de allanar la inmunidad parlamentaria de diputada María Corina Machado, pero eso no ha ocurrido. Por lo tanto, el día de hoy, se refiere ilegalmente, nosotros estamos en el ciclo de la Constitución, porque la violación ilegística de la Constitución, porque el día de hoy, y con eso se me ha ido un poquito la comunicación, pero queda claro que sigue siendo todo este acto de esta tarde, un acto completamente ilegal contra ella. Se viola de nuevo un artículo de la Constitución, el número 44, y es una retención absolutamente de tipo ilegal. Así que ahí tienen la información ustedes. La diputada María Corina Machado ha llegado a Venezuela como lo prometió, y al llegar a Venezuela fue retenida por la Guardia Nacional Bolivariana de manera ilegal, y solamente la presión de los manifestantes que estaban en el aeropuerto de manera espontánea hizo que ella saliera sin mayor inconveniente. Con esta información regresamos a los estudios de DTV.